En este vídeo les voy a estar hablando de tres alternativas, una de ellas involucra varias marcas para los marcadores Copic. Y sé lo que dice el título, sé lo que dice la miniatura, entonces para no hacer clickbait, de una vez les voy a decir cuál es la marca que es prácticamente igual a los marcadores Copic, sólo les falta tener el logo de Copic y dos detallitos que sé que para muchos van a ser insignificantes. Esa marca es Fine Color. Hola mundo, yo soy Miros Peers y el día de hoy les presento la mejor alternativa de los Copic, una copia prácticamente calcada. Bien, en el vídeo anterior que les voy a dejar por aquí les sabré sobre todo sobre Copic y con base en eso vamos a estar hablando de estos marcadores. Les voy a decir particularmente las cosas que me gustan de Copic que tienen estos marcadores. Bueno, seguramente se habrán dado cuenta que muchas marcas tratan de imitar a los Copic, aunque no a todas les sale. Una de las cosas que más buscan las personas es la punta tipo pincel. Me complace informarles que estos tres marcadores tienen punta tipo pincel, no en todas sus presentaciones, pero sí disponen de ella. Otra cosa por las que muchos preferimos a los Copic es por su amplia variedad de colores. Una de estas opciones tiene incluso más amplia variedad de colores que los Copic. Increíble, pero cierto, tienen más colores que Copic. Bueno, ya hablaremos de eso conforme lleguemos a ellas. Primero, quiero hablar de una marca que como tal sí es una marca. Es una marca coreana que se llama Touch. Touch Marker. Seguramente han visto de estos, pero no los originales. Aquí en México se vendían en Office Depot. Yo los llegué a ver, desafortunadamente no los compré y ya no los venden ahí. Son considerablemente difíciles de conseguir. Están disponibles por Amazon, pero creo que los traen personas externas. Bueno, les voy a contar de esta marca y algo que descubrí investigando para este video. Como les contaba en el video de Copic, Copic tiene dos formas de nombrar a sus marcadores. Uno con el nombre del color y otro con el código del color. Bueno, descubrí que los nombres de los marcadores de Copic, muchos, se repetían en los colores de Touch. No todos, obviamente, porque Touch tiene una gama más limitada. No recuerdo exactamente cuántos, pero les voy a dejar la cantidad de colores que tiene Touch por aquí. Y la cantidad de nombres que coinciden con los de Copic, que son estos. Esos colores no sólo coincide el nombre, sino que coincide el color. Touch pertenece a la marca Shinhan. Es una marca coreana. También son conocidos por sus acuarelas, por ejemplo, que son de una excelente calidad y considerablemente económicas. Los Touch son de muy buena calidad, tienen muy buena tinta y, como mencionaba, tienen colores igualitos, igualitos a los de Copic. Ahora, la alternativa aún más económica que los Touch, que de hecho los Touch no son tan económicos comparados con los Copic, siguen siendo marcadores costosos, pero pues es una alternativa. Hay muchos que seguramente han visto, que yo les he mencionado, siempre les digo, son los chinos, los Touch algo. Touch 5, Touch 3, Touch Chiangin o algo así. O sea, Touch algo. Esos son todos igualitos, son todos los mismos y yo creía que eran una copia descarada de Copic, pero no, son una copia ultra descaradísima de los marcadores Touch. Están disponibles en los mismos colores y de estos sí tengo. Son los que compras, puedes conseguir en AliExpress, en Mercado Libre, en Amazon, en las tiendas donde venden muchas cosas asiáticas, muy probablemente hasta en los tianguis. Ahí no he buscado, no he visto, pero muy probablemente hasta en los tianguis. Y son, es que son una copia de los Touch, pero en versión más económica y de menor calidad, la tinta no está tan buena, pero sí se puede trabajar con ellos. Bueno, me di cuenta que está este detalle de que los nombres de algunos de estos marcadores ya existen en Copic y viendo los colores, en imágenes de internet se parecían muchos. Me puse a buscar en mi pequeña colección de marcadores, que estará por ahí, si le alcanzan a ver. Y los estuve comparando y son prácticamente iguales. Ya que la calidad de la tinta de los Touch algo, para cortar los voy a llamar los chinos, ya que la calidad de los chinos no es tan buena y de hecho en sus diferentes lotes puede variar la tonalidad, pues no son exactamente el mismo color de los Copic, pero sí son muy, muy, muy parecidos. Entonces ahí tienen la alternativa. Una opción es que compren los Touch y si les gusta cierto color, pueden buscar esa opción en Copic y ya comprárselo con más calma. Esa es una opción que les digo, involucra muchas marcas porque son los Touch algo. Los Touch Shinhan están disponibles en, que tienen punta cincel y punta delgadita y punta cincel con punta tipo pincel. También se venden en sets. Aquí en México he visto que los tiene Rodin y también están disponibles en Jackson, pero les comento son algo más costosos. Nunca he visto, pero se supone que también tienen disponibles las tintas de relleno y también tienen repuestos de puntas, algo que también tiene Copic. Entonces de verdad son una alternativa muy, muy, muy viable. Los económicos, algunas marcas ya tienen puntas tipo pincel, muchos otros no, pero es una alternativa. Y algo que descubrí haciendo esta investigación es que Touch los han copiado mucho. La lista de nombres que tienen los chinos contra los Touch es igualita. O sea, tienen los mismos colores y el mismo sistema de codificación. Así como los Copic tienen su código y su nombre, estos también tienen un código numérico, nada más es un número. La verdad es que parece completamente al azar y coinciden totalmente con los Touch. Pero eso no es todo. Hay otras marcas como más consolidadas que igual son la copia de Touch. Pienso yo que tienen un poquito más de calidad que los genéricos, los chinos, pero tampoco son tan buenos como los Touch. Esto lo descubrí gracias a un video de The Frugal Crafter. Les voy a dejar por aquí el link donde hace comparativas de muchos marcadores. Y también si buscan uno de Yaza, que voy a dejar el link por aquí, en donde hace una comparativa de básicamente todos los marcadores de base de alcohol que pudo comprar, van a ver que dice que muchos son iguales, son iguales, son iguales. Les voy a dejar aquí el listado de marcas que he encontrado que son todos iguales. Antes de pasar a la marca que quizá hasta sea mejor que Copic, pues de hecho sí se podría considerar mejor que Copic porque es la misma calidad. Sí, yo diría que es la misma calidad. Pero un precio más bajo. Les voy a hablar de una tabla de Excel en la que estuve trabajando. Como les mencioné, noté esta coincidencia de nombres y de hecho al inicio hice esta cruza de nombres a mano. Transcribí toda la lista de nombres y códigos de Copic y luego la estuve comparando con los Fine Color, que es la marca que es igualita. Y estuve detectando las coincidencias y poniéndole el código de Copic porque es mucho más fácil encontrar los Copic con su código. Y noté pues muchas coincidencias, pero quería poder manipularlo más, así que hice una tabla de Excel porque soy súper obsesiva. Entonces hice una tabla de Excel con todos los marcadores de Copic, con todos los marcadores de Fine Color y con los de Touch. Además agregué otras marcas. Paréntesis aquí. No les garantizo que otras marcas que no sean Fine Color ni Touch, Touch y sus derivados. Puede que tengan coincidencia de color, de hecho ahí se está mostrando en la tabla, pero esto no significa que los colores sean iguales, ok? Dejemos eso en claro. Pero así establecí estas relaciones con Copic, con Fine Color y con Touch. Además van a poder marcar cuáles colores ya tienen en marcas determinadas y les va a mostrar que ya tienen esos colores en esas marcas determinadas. Les voy a dejar aquí un link a mi página donde les voy a enseñar cómo funciona detalladamente esa tabla de Excel. Ahora sí les cuento más sobre los marcadores Fine Color. Fine Color es una marca china, es que se parecen muchísimo el cuerpo del marcador, todo, todo, todo se parece mucho a Copic. Fine Color tiene cuatro tipos de marcadores. Tiene 480 colores contra los 358 de Copic. Yo no había sabido ni oído ni nada de una marca que tuviera más colores que Copic, pero Fine Color tiene 480. Obviamente muchos de los colores que tiene Fine Color no los tiene Copic, pero también hay colores que tiene Copic que no los tiene Fine Color. En total, los colores que coinciden, al menos en nombre, cabe resaltar, al menos en nombre son estos. ¿Y cómo me di cuenta que si son copias? Bueno, pues pedí algunos colores de los que ya tengo en Copic y aquí les estarán apareciendo las comparativas usando Copic y usando Fine Color. Quiero aclarar que los colores grises no coinciden, aunque coincide el nombre, los colores grises no coinciden con los de Fine Color, Copic y Fine Color, son diferentes. Algo que podemos observar en la marca de Fine Color es que su gama de grises es mucho más amplia, lo que para personas como yo que hacemos boceto arquitectónico, que usamos muchísimo el gris, puede ser una gran ventaja. Fine Color tiene cuatro tipos de marcadores, al igual que Copic, aunque no tiene el formato ancho que tiene Copic, el Copic White, no existe en Fine Color. Quizá lo saquen en un futuro, la verdad es que pienso que lo van a sacar en un futuro. Estos cuatro tipos de marcadores se llaman EF100, EF101, EF102 y EF103. También se conocen como generación primera, segunda y demás. El EF100 es como el más sencillo de todos, es el tipo de marcador que encuentras en los más económicos que es punta cincel y punta delgada. Es un formato como ovaloide, parecido al de Copic. Y por favor vean la calidad de este plástico. El plástico es muy parecido al de Copic comparado con un marcador más económico. Hasta se ve opaco, o sea, se siente la calidad del marcador. Además está el EF101, que es parecido al Copic Chao, porque es redondo, es más pequeño, pero tiene punta cincel y punta fina. O sea, es igualito que el EF100, pero en versión más pequeña con menos tinta. Estos son los más económicos de todos. Y después tenemos el EF102. Este es negro, los anteriores son de un gris claro igualito al de los Copic. Los siguientes son negros. El EF102 es igual al EF100, es decir, es como rectangular. Estos son un poquito más grandes que Copic. Yo lo siento un poquito incómodos en las manos, porque mis manos son muy muy pequeñas. Entonces sí siento como algo de molestia, lo siento un poco grandes. Quizá con el uso ya no sienta esto. Y estos vienen con punta tipo cincel y con punta pincel. La punta pincel de estos marcadores es igual a la de Copic. Igualita, igualita. Ahorita se las enseño más a detalle. Los EF103 es la última generación y son iguales a los EF101 en cuanto son redondos, pero tienen punta tipo cincel y punta tipo pincel. Los EF100 están disponibles en 240 colores. Los EF101 en 160 colores. Los EF102 en teoría están disponibles en los 480 colores, pero creo que no, porque me parece que con los últimos, los EF103, sacaron algunos otros colores que solo están disponibles en ese tamaño. Creo, la verdad es que no estoy seguro. En el PDF de FineColor solo especifica qué colores están disponibles en el formato F100 y F101. Quizá incluya eso en la opción de Excel o en alguna información que les pueda dejar, pero no estoy segura. Entonces, ¿por qué son tan tan similares? Bueno, la tinta se siente igual. Los colores ya vimos que son prácticamente iguales. No creo que todos los colores sean exactamente iguales porque compré otro para comparar un marcador que se me dañó de Copic, que es el, me parece que es el E77 marrón y compré el mismo nombre en FineColor que es también marrón, pero el color es muy diferente. De hecho, es más parecido al color copper de Copic. Entonces, quizá encuentran así algunos que no son exactamente igualitos, igualitos, pero desde que ves las fotos ya te das una idea. O sea, si se notan en los swatches que puedes encontrar en internet, si se nota cuáles colores van a ser iguales y cuáles no. La tinta yo la siento igual. Algo que me gusta mucho que les mencionaba en el otro video de Copic es que con Copic puedes alcanzar diferentes tonalidades con un solo marcador. Con los de FineColor pasa lo mismo. Muy posiblemente las puntas sean las mismas, literalmente las mismas hechas por la misma fábrica que las de Copic. Pienso que esto es posible, o sea, no se los puedo asegurar, pero pienso que esto es posible porque en la página de FineColor, no recuerdo en qué parte, pero ahí dice que las puntas son importadas de Japón. FineColor es una marca china, Copic es una marca japonesa. Y es que las puntas se ven muy, muy parecidas. Otra cosa que tienen, pero es que se ve igualito, FineColor contra Copic, son los repuestos de puntas. Yo me compré el set que incluye todos los tipos disponibles de puntas de FineColor que les va a estar apareciendo por aquí, entre ellos la punta pincel. Y al removerla, la de un Copic, se ve igual, se siente igual, exacta. Por ejemplo, la punta tipo pincel de los marcadores de Blick, Blick Studio, que es una tienda de materiales estadounidense, también tiene una punta muy buena. La siento ligeramente diferente a las de Copic. Es de muy buena calidad, pero no es la misma punta. Las de FineColor son igualitas. Ojo, no estoy diciendo que la punta de Copic me guste más que la de Blick. Me gustan las dos, me gustan por igual, pero como dato, no es la misma punta. Y las de FineColor yo siento que es la misma punta, siento que es la misma tinta. Y hablando de tinta, FineColor también vende las tintas rellenables, que de hecho la forma de la botella se parece muchísimo a las tintas rellenables originales de Copic. Las Copic Various Ink tienen la misma cantidad que tenían aquellas en aquel entonces, que ya están descontinuadas, desgraciadamente, pero también existen. Hay un problema con estas tintas. Son más difíciles de conseguir que los marcadores. Ya sé que no he dicho dónde conseguirlos. Voy a dejar eso para el final, el dónde conseguirlos y en dónde conseguir la tinta. Pero también están disponibles y es algo por lo que muchos preferimos la marca de Copic. Y ya que son tan iguales, la verdad es que podrías usar la tinta de Copic en un marcador FineColor. Honestamente podrías usar la tinta que quieras para rellenar el marcador que quieras, pero ya que tienen duplicados, tienen colores iguales, pues entonces podrías prácticamente intercambiar las tintas y ni siquiera se notaría. Tienen un olor idéntico, la verdad es que yo sí noto diferencia en los olores con las diferentes marcas, seguramente por el tipo de alcohol y la composición. Y en estos Copic y FineColor encuentro el mismo olor. Esas son las cosas que me gustan de FineColor, que tiene rellenos de tinta y que tiene intercambios de puntas. Su amplia gama de colores, incluso mayor que la de Copic. Y por cierto, sí, sí están disponibles muchos colores que son muy, muy, muy claros, como los de Copic, los que conocemos como los cuatro ceros o tres ceros. Están disponibles también en FineColor. Además de la calidad del marcador, el marcador, o sea, el cómo se siente en la mano, por lo que les mencionaba, la calidad del plástico y eso, esa no sería una característica decisiva en mí para comprar un marcador, pero sí es algo que disfruto y agradezco. Ahora las cosas que no tiene FineColor, que sí tiene Copic y que a mí me gustaría que tuviera. Bueno, obviamente la marca no es la misma, no tiene el mismo logo, aunque hasta siento que la tipografía se parece, pero el código de color. En el otro video les estaba contando sobre el código de color y cuánto me gusta y cómo a mí me facilita la vida. FineColor tiene un código de color que francamente no entiendo. Sí se divide en grupos de familia, al igual que Copic, pero... y tiene números, tiene tres cifras, pero es que esos números siento que solo los fueron seleccionando o fueron numerando los marcadores conforme los fueron creando y no tiene mucho sentido. Al ver el número no sabes qué marcadores o no. Entonces es complicado encontrarlo. Si estás... si ya hiciste tu muestra de colores para después seleccionarlos, es complicado puedes seleccionar los colores. Una alternativa a esto es ponerle... y que fue lo que yo terminé haciendo o terminaría haciendo es ponerles etiquetas con el equivalente en el código de Copic para que al menos para mí sea más fácil seleccionarlo. Esta es una alternativa. Y la otra cosa que le falta y que también me gustaría que tuviera es que no tiene el código impreso en el cuerpo del marcador como si lo tiene Copic. Entonces puede pasar lo que pasa también con marcadores más económicos que lo destapas y si estás usando marcadores al mismo tiempo, que esto es muy común y sobre todo que son colores que se parecen porque pues estás tratando de que difuminen, de repente puedes equivocarte con el color de la tapa. Esos son los dos únicos detalles que no tiene Fine Color. Ahora se estarán preguntando precios y dónde conseguirlos. Los Fine Color los pueden encontrar prácticamente en todas las plataformas de comercio electrónico provenientes de Asia. Llámese Shopee, Van Gogh, Wish, AliExpress. Me parece que también están disponibles en Amazon. Y estaban disponibles en su página, pero ya te aparecen y te aparecen el precio pero no puedes comprarlos. No sé por qué. Espero que resuelvan eso. Y se envían desde China porque ellos están en China. Esto es algo que probablemente no les guste a muchos. Pero quizá con el precio se den una oportunidad. El precio va a variar depende de dónde lo compren y del tipo de marcador que compren. Los F101 me costaron alrededor de 20 pesos mexicanos, que es como un dólar estadounidense. Esos les digo que alrededor de 20 pesos porque los compré en diferentes plataformas. Ahorita hablo de dónde los compré. Los EF100 me costaron esto de aquí. Los EF102, que son los punta pincel grandes aquí. Los EF103 me costó esto, que son los punta pincel delgaditos. Estuve comprando en diferentes lugares para ver cómo funcionaba la página y también porque hay algún tipo de marcador que encuentras más fácil en un lado que en otro. Los Fine Colors, al igual que los Copic, se venden en set y se venden también de forma individual. También tienen sistemas de almacenamiento semejantes a los de Copic. Y también tienen una especie de tiralíneas. Yo compré en AliExpress y en Wish. Les he dicho desde hace mucho tiempo que yo confío mucho en AliExpress, pero eso sí, siempre pago con Paypal. Y siempre, si van a comprar en AliExpress, siempre seleccionen un método de envío que diga que incluye seguimiento. Porque los que no incluyen seguimiento se los pierden en aduanas del país destino. Al menos en México y me parece que en toda América Latina. Pero esas son las cosas que yo utilizo. Les voy a dejar el link en un comentario fijado del vendedor al que yo le compré. Todos se los compré al mismo vendedor. Es el que creo que tiene como que un catálogo más amplio de Fine Color. Y les voy a dejar específicamente los sets que yo estuve comprando por si les interesan. Aunque algunos de ellos los estuve escogiendo manualmente. Y al final incluí otros dos de los más pequeños. Que es la cantidad mínima que puedes comprar con ese vendedor para tener envío gratis. Para poder comparar los grises. Porque yo ya sospechaba que los grises no iban a coincidir. Y otra parte de los más pequeños. Los estuve comprando por Wish. Los estuve comprando por Unidad. Yo no necesariamente recomiendo la app de Wish. Yo siempre pago con Paypal. Y si no llega en el tiempo establecido sin problema me regresan mi dinero. Pero algo que estuve viendo que es como más seguro que te lleguen. Es que ahora tiene una opción en la que puedas pedir que te llegue a tienda. Cuando llega tu producto la app te manda una notificación. Y te manda un código QR con el que tú pasas a la tienda que escogiste. Y te entregan tu mercancía. Este tipo de envío es un poquito más económico. Y lo más importante es más seguro que te llegue. Pero no todos los productos y no todas las tiendas tienen disponible esta opción. Así que los dejo a su consideración. Este es el problema que hay para comprar las tintas de Fine Color. Solo las he encontrado disponibles en AliExpress y en Wish. Este es AliExpress. Y aquí puedes seleccionar el Colorless Blender. Puedes seleccionar esta opción y después en un mensaje especificas el color que quieres. O puedes comprar varios sets. El precio es bastante razonable. 102 pesos mexicanos por cada una de las tintas. Pero el problema es el costo de envío. Que como pueden ver es bastante alto. Entonces esto solo conviene si vas a comprar un paquete de tintas con más cantidad. Para que realmente valga la pena el costo de envío. Pero si vas a comprar de forma individual. Pues ya no tiene tanto sentido. Y en Wish no tienes tanto costo de envío. Bueno si son 92 pesos. Y cuesta 91 pesos la tinta. Pero es el problema que no puedes seleccionar exactamente el color que quieres. O sea por ejemplo aquí puedes seleccionar el Colorless Blender. El negro. Y después un amarillo, rojo, verde, etc. Pero es un color al azar dentro de la gama de los amarillos. Entonces pues no es tan práctico. Ese es el problema que hay con las tintas. Y no se pueden comprar en la página oficial. No se pueden comprar en muchos lugares. Entonces espero que se solucione ese problema. Pero de momento ese es el detalle. Espero que esta marca se vuelva más famosa, más conocida. Para que las podamos encontrar en otras plataformas. Porque sé que no todo el mundo confía o le gusta comprar en este tipo de plataformas. Pero bueno aquí está mi aporte. Recomiendo estos marcadores ampliamente. Son sumamente económicos para la calidad que tienen. Yo diría que son los Copic con otro nombre y otro código. Hasta podría decir que son mejores. Porque les menciono que tienen más colores. Los dos detallitos por los que no les doy un 100 de 100. Son el detalle de los códigos y el que no lo tengan en el cuerpo. Pero mi calificación sería un 98 sobre 100. Ahí les dejo esta opción. Los invito a que se suscriban. Y nos vemos en un próximo video. ¡Paz! ¡Suscríbete al canal!